Buenas noches, chicas. Buenas noches, mis compañeras. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo van? ¿Bien? La tía, muéstrenme el cuaderno. ¿Todo bien, chicas? Buenas noches, chicas. Acerca de los juegos, ¿no? Acerca de los juegos, ok. Es aquella actividad de recreación que es llevada a cabo con la finalidad de divertirse y disfrutar a los pequeños. Vimos como que una introducción al juego, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, muy bien. ¿De qué más vimos? ¿Qué más vimos? Hablé, hablé de algo. También. ¿De la primera infancia? Desarrollo. Perdón, no te escuché, Merlinda. Mis, ¿cómo lograr el desarrollo personal del niño? ¿Cómo lograr el desarrollo personal? Después le hablé de un juego. Que lo jugaba mucho, también. El Briclub. El Briclub. Briclub. Ah. El Briclub. Ajá. Muy bien, ¿ah? Juegos o materiales didácticos, muestra. Corpora aquí. Juegos y materiales didácticos. Muy bien, chicas. Muy bien. Vamos a empezar, entonces, con la clase de hora. Este es una pequeña dinámica. Me dicen cuándo lo pueden ver, chicas. ¿Qué más? Lo pueden visualizar. Aún no, mis. Está toda la pantalla, todo malo. Ajá. Ahora sí. Ahora sí, mis. Sí, mis. Sí, se ve, mis. Listo, muy bien. Listo. Me estaba asustando, dije, carajo, ¿por qué no pueden ver? Ah, pero. Nos toca ver acerca de las aportaciones del juego. A ver. Acá. Oye. 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 Muy bien chicas Acá tengo Un pequeño mensaje Oculto A ver Quiero ver ¿Quién lo puede descifrar? A ver Miss A ver Miss más o menos A ver Nancy Los sueños son como un planeta No, los sueños son como una plantita Para que Para regarlos Hay que regarlos para verlos crecer Para verlos crecer Los sueños son Como una planta Hay que regarlos para verlos crecer Como una plantita Los sueños Los sueños son como una plantita Hay que regarlos Para verlos crecer ¿Qué me dicen de eso? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Sí Miss Sí Miss Sí Miss Porque si no lo cultivamos Se seca Bueno Y no llegamos al objetivo Entonces Si nosotros seguimos De poquito a poquito Avanzando Regándolo Vamos a llegar a nuestras metas ¿No? A lo que nosotros soñamos Como ahora Que soñamos Terminar nuestra carrera ¿No? Culminar Igual que los pequeños Bueno Somos como una plantita Que estamos yendo Y guiando Guiado por ustedes Los docentes Gracias Ay que Yeliza Muy bien Muy bien ¿Alguien más que quiera agregar algo? Que me dice Sí Acerca a este texto De los sueños Son como una plantita Hay que Regarlos Para verlos crecer Miss Lo que yo entiendo Y también Es este Los niños empiezan así ¿No? Como O sea Como Como una planta Recién creciendo Cada A medida que tú Vas educando El niño ya O sea Va Ya sabe Lo que Lo que le espera En el sueño Y entonces Ahí Lo que le veo Así medio Que no Algunos no se puede Descifrar ¿No Miss? Pero cuando tú lo lees Lo ves ¿No? Como se puede Pronunciar Así empiezan los niños Y nosotros también Así empezamos A medida que estamos Estudiando Y cada vez Conocemos Las personas Seguimos siendo Más mejores Miss Así son los niños también O me equivoco Ah Muy bien Muy bien Es como que Tenemos un sueño En la mente ¿No? Así como dicen ¿No? Y no lo podemos Dejar como Quien dice Que se quede En la mente ¿No? Sino como Quien dice Pues tratar De De que se haga Realidad ¿No? Por eso Que esta frase Es muy bonita Muy bien ¿Alguien más Que quiera decir Algo chicas Para continuar ¿Nadie más? ¿Nadie más? Miss Que hay que ser Perseverantes Con nuestros sueños Para que Mañana No veamos Los frutos Gracias Ok Karen Ok Listo ¿Alguien más Quiere decir algo? Nadie más Listo Continúo Entonces Jani Dime Jani Mi Buenas noches Bueno Nosotros Todos Tenemos Nuestros sueños ¿No? De repente Que soñamos Es como Por ejemplo Ahora esto Que estamos Estudiando La carrera Inicial Es un sueño ¿No? Un objetivo Que nosotros Tenemos que lograr Y pues no Seguir adelante De repente Hay obstáculos En el camino Seguir adelante Dar Toda nuestra parte Miss Ok Yane Muy bien Claro A veces Como se dice Los sueños Son un poquito Difícil ¿No? Hay 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 Obstáculos Que Que debemos pasar Pero Siempre Tratar De que Como quien dice Puede hacerlo realidad ¿No? Por eso Esta frase Es muy Bonita Y no Lo olviden Muy bien Empezamos Entonces Continuamos Y Muy aparte De eso Sacaron Rápido Voy a traer Juegos Más Difíciles Creo Chicas ¿Ah? Le dije Acá se van A demorar Un poco Pero No Al toque Lo sacaron Ideas De fuerza El juego Es placentero Divertido El juego Es espontáneo Y Voluntario El juego Implica Cierta Participación Activa Por parte Del jugador Y El juego Facilita El aprendizaje Chicas Pregunto ¿Por qué Dirá Que el juego Implica Cierta Participación Activa Por parte Del jugador ¿Qué Me Hice Cierta A ver ¿Qué Me Dice A ver Nirvana Maestro Yo pienso Que En los Juegos Por ejemplo Se utilizan Diferentes Materiales Ellos Les Permite Interactuar De manera Directa Y También Les Permite Experimentar Y Conocer Más Ajá Ajá Muy bien Es como Es como Que si yo Tuviera Chicas Un Este Unos bloques En la mesa Hay unos bloques Lógicos Y yo Le pongo Al niño No De repente Al momento Pues como Que lo Mire No Lo Mire O como Que No Quiera Este No Quiera Agarrarlo No Pero ¿Qué pasa Cuando Comienza A revisar Algunos Colores O Ve Algunas Formas Entonces ¿Qué pasa Con ese Mimio? Lo va a Seguir Viendo Va a Tener Curiosidad De Tocarlo Y Querer Experimentar Para ¿Para Qué Sirve ¿No? Todo Va a Tener Va a Tener Agarrarlo Va a Tener Esa Curiosidad Entonces ¿Qué va A Hacer? Va a Empezar A Jugar Va a Querer Armar No Es Cierto Por Eso Que Dice Que El Juego Ya Ne Dime ¿Quieres Hablar? ¿Quieres Decir Algo Mis Ahí También Donde Los Niños Esto Empiezan A Experimentar Claro Muy Bien No Si Ustedes Han Visto Que A veces En Los Bloques Lógicos Los Chicos Les Gusta Meter La Plastilina Dentro De Los Bloques Lógicos ¿Han Visto? Sí Mis Mi Pequeño Hace Eso Pide La Plastilina Y Lo Bloques Todo Está Lleno De Plastilina Y Luego Que Está Con El Dedito Sacándole Y A A A A A Como Dijo Su Compañera Jan Es Parte De Una Experimentación No Se Entra La Curiosidad De Qué Hacer O De Cómo Hacer O Qué Poner No Es Certo ¿ Puedo No Entonces Les Gusta Ver Y Les Gusta Observar Y Comienzan A Jugar O Si no Hay Niños Que Lo Que Lo Tira No Hasta Que Se Rompen Esas Pesitas Les Gusta Tirar O Comienzan A Armar No O Arman Sus Sus Figuras A veces Arman Sus Pistolas O Sus Robots O Les Llaman La Atención Algunos Colores O Algunas Formas Y Solamente Algunas Formas Agarra Y Las Otras Formas Como Que Lo Dejan Lado Después Dice Que El Juego Implica Cierta Participación Activa Por Parte Del Jugador No Porque Al momento En que Ya Lo Ve Ya Le Entra La Curiosidad De Saber Que Más Hay O Que Otra Cosa Más Hay Que Pasa Con Otra Cosa Que Que Pasará O Que Dirán No Entonces Todo Eso Pasa Por Eso Que Dice Que También El Juego Facilita El Aprendizaje Porque Porque A través De Los Juegos Que Van A Diferenciar Colores Formas Formas Ah Tamaños Formas No Y En la Plastilina Mis También Podría Ser Las Texturas Las Texturas Muy Bien Las Texturas Claro Porque No sé Si ustedes Han visto El Pleidu Y La Plastilina No es Cierto Qué Pasa Con El Pleidu Y La Plastilina Ustedes Hay Unos Pleidus Que Son Bien Suavecitos No No sé Si ustedes Han visto El Pleidu Y Que Hasta Tienen Olores En el Caso De Las De Las Plastilinas Son Duras Ya Al Niño Le llama Más Más Atención El Pleidu Porque Muy aparte Que Tiene Olores Es Suavecito Lo Pueden Moldear Y Hasta Algunos Niños A veces Se lo Meten A la Boca Lo Quieren Comer No A veces Les Encuentra A ellos Masticando Y Tenemos Que Sacarla De La Boca Por El Olor Les Llamará La Tensión No Quieran Agarrarlo Aportaciones Del Juego En El Niño Aportaciones En Lo Motor Aportaciones En Lo Cognitivo Aportaciones En Lenguaje Aportaciones Aportaciones En Lo Emocional Y Aportaciones En Lo Social Pregunto ¿Por qué Nos Dirán Aportaciones En Lo Motor ¿Qué Me Dicen? Porque Niño Mientras Está Jugando Señorita Va Coordinando También Su Cuerpo ¿No? Y Se Va Haciendo Más Especialista Manejar Sus Brazos Sus Piernas ¿No? Todo Lo Que Es El Sistema Motor Muy Bien Claro ¿No? Porque Va Coordinando ¿No? Es Cierto Va Coordinando ¿No? Muy Bien Va Coordinando ¿Y por qué Aportaciones Cognitivas? Porque Va Trabajando Lo Que Es También El Cerebro ¿No? Conforme Los Juegos Que Les Damos Por Ejemplo Si Es Este Un Armar No Rompecabezas O De repente Encontrar Objetos ¿No? Recibir Cosas De Matemática El Niño Está Trabajando Lo Que Su Cerebro ¿No? Muy Bien Wendy Y Aport Y Aportaciones A Lo Emocional Porque El Niño Conforme Va Creciendo Va Conociendo Sus Emociones Se va A dar Cuenta De Las Emociones Y Va Comenzar A Controlando Sus Emociones Ok Y Aportaciones En Lo Social Porque El Niño Va Socializando Con Los Niños Y Aprende De repente A Tener Turnos De Juego A Las Normas De Convivencia ¿No? Al Respeto ¿No? Muy Bien Wendy Muy Bien Te Ahora Vamos a ver Aportaciones En Lo Motor ¿No? Lo que nos Estaba Diciendo Su Compañera Wendy El Juego Estimula El Desarrollo Motor Del Niño Ya Que Constituye La Fuerza Impulsora Para Realizar La Acción Deseada Por Ejemplo El Bebe Que Quiere Coger Un Objeto Que Está Lejos Y Tiene Que Gatear Para Llegar Hasta Él Utilizar Sus Músculos Su Motricidad Gruesa Al Coger El Objeto El Niño Utiliza Los Pequeños Músculos De Su Mano Lo Que Se Denomina Motricidad Pina Asimismo Ejercita La Coordinación Óculo Manual Para Fijarse En El Objeto Y Llegar A Cogerlo Con La Mano Chicas Cuidado Con Sus Audios Por Favor No No Las No Ven La Clase Chicas No Leen La Lo Que Estoy Con Un Tipo De Letra Puesto Apuesto El Seleccionar De Los Tipos De Letra Apuesto Ahí Puridad Le Dubó El Ahora Si se Ve Si se Ve Que Raro Ya Listo Entonces Nos Está Diciendo Al Coger Un Objeto Y Gatia Está Utilizando Su Motorosidad Cruesa No Es Cierto Porque Está Haciendo Esfuerzo Porque Quiere Alcanzar El Objeto Está Alcanzando El Objeto No Está Haciendo No Está Haciendo Util Que Su Óculo Manual Está Utilizando Su Óculo Manual Y Acá Está Diciendo Que También Ejerce Lo Que Es La Coordinación De La Mano Claro Porque Con La Mano Es Donde Va A Coger El Objeto No Es Cierto Y Con Las Piernitas Es Donde El Niño Agateado Ha Hecho Su Es Fuerzo No Llegó El Juguete Y Lo Cogió Está Utilizando Su Motora Gruesa Y Su Motora Fina No A Ver Quiero Solo A Tres Chicas A Tres Chicas Que Le Hagan Así Un Ejemplo Donde Estén Utilizando Juntos Su Motora Cruesa Y su Motora Fina Juntas ¿Cuáles Tampas Necesitan Ponder Uno Geraldine Otra Nancy Faltaría Una Nada Más Y Karina Tenemos Tres Muy Bien Empezamos Con Geraldine Muy Buenas Noches Uno Donde Pueden Este Saltar Obstáculos Con Los Conos Ir Corriendo Y Echarle Una Semillita Al Tarrito De Leche Puede Ser No Ahí Usan El Cuerpo Al saltar Los Conos Y Las Pinzas De Los Dedos Sería La Fina En Poner Las Semillitas En El Tarro Muy Bien Geraldine Porque Porque Está Haciendo Sus Obstáculos De Los Conos Y Llegó Como dijo Geraldine A La Semillita Y Lo Metió Muy Bien Geraldine Muy Bien A ver Nancy También En Correr Un Circuito Y Este Armar Una Torre Con Vasos Al Correr Pues Este Motricidad Gruesa Y Al Coger Con Los Dedos Y Formar La Torre Motricidad Haciendo Muy Bien O sea Han Corrido Y Han Hecho Su Torre De Vasos Cierto Muy Bien Nancy A ver Misita Este Los Niños Hay Este Un Ejemplo Los Niños Pueden Correr Correr Este Con Hula Hula Lanzar La Hula Hula Saltar En La Hula Hula También Mis Y En Una En Una Bandejita Ponerlo El Balón La Pelotita Ahí Adentro Mis Lanzar Saltar En La Hula Hula Y En Una Bandejita Meterlo Y La Pelotita Ok Saltar Con El Hula Hula Y Meten Ok Muy Bien Muy Bien Muy Bien Chicas A las Tres Chicas Tienen Sus Tres Puntitos Adicionales Muy Bien Muy Bien ¿Dónde Estarías Si Entonces Ya hemos Listo Acerca Mis 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 Si Jané Mi Podría Hacer Esto Por ejemplo Las Botellitas Esto Por ejemplo Pintarlas En Colores Por ejemplo Llenarlas Con Esto Con Con Piedritas Y Ponerlos En Una Fila A que Ellos De repente Los Niños Lancen Con La Pelotita Lancen Las Botellitas ¿No? Qué Color Está Tumbando Y A la Ve Van Reconociendo Los Colores Y Lo Que Están Trabajando En La Motricidad Fin A mí Ok Claro También Podría Hacerse La Cuerda Para Saltar Con Las Manitos Cogen Las Cuerdas Y La Motricidad Gruesa Al saltar Mueve Su Cuerpito Exacto Muy Bien Miren Chicas Y hay ejercicios Donde ustedes Pueden Meter Motricidad Fin Y Motricidad Gruesa Miren Y Los Dos Juntos ¿Ven? En el caso De la cuerda De Lula Ula De la Torre De Vasos De La Semillita ¿No es Cierto? Mi Mi Buenas Noches Para La Para La Motricidad Buenas Noches Para La Motricidad Fina También Sería Este Que Por Ejemplo Enroscar Las Tapitas De La Botella En Este Cortarlas Por La Mitad Colocarlos En Una Cajita De Cartón Y Colocar Semillas Y Luego Enroscar También Sería Eso Para Trabajar Motricidad Fina Ok 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 Muy Bien Y Y También Para Los Ganchos De Ropa También Insertar Ganchos De Ropa También Insertar Ganchos De Ropa Claro Ahí Estuvieran Trabajando Su Motora Fina Gracias Ok Claro Ahí nos Faltería Ponerle Algo Para La Motora Gruesa ¿No es Cierto? Pero Nos toca Ver Ahora Las Aport Aportaciones En Lo Cognitivo El Juego Pone En Marcha Las Habilidades Cognitivas Del Niño En Cuanto Que Le Permitan Comprender Su Entorno Y Desarrollar Su Pensamiento Miren Por Ejemplo Un Niño Juega Con Una Granja De Animales Figuras Etc Irá Conociendo Las Piezas Del Juego Y Descubrirá Los Diferentes Tipos De Animales Que Hay Comprenderá Cómo Funcionan Los Objetos Rodar El Tractor Abrir La Ventana De La Granja Y Aprenderán También A Utilizar Adecuadamente Miren El Niño Juega Una Granja Y Conoce Los Animalitos Hasta Ahí Yo También Le Podría Agregar Que Va Conociendo Que Cosa Los Sonidos Onomatopélicos De Los Animales ¿No es Cierto? A ver ¿Quién Me Tres Ejemplos Más De Aportaciones En Lo Cognitivo Escuchando Música Escuchando Música También Puede Ser Armando Rompecabezas Armando Rompecabezas Armando Rompecabezas Puedes No Escucho Bien Mis Las Crucigramas Mis Secuencia De Colores O De Imágenes Jugando Con Las Pelotas Secuencia De Colores Cantar Canciones Contar Canciones Claro 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 Porque Ya se les va A los niños Y le va quedando Qué cosa La letra Muy bien Una dinámica Mis Ludo Mis Una dinámica Un ludo Claro Pero ese De Ludo Grandes ¿No? Ese De Ludo Por ahí Jugando Con Juegos De Figuras Geométricas Jugando Con Juegos De Figuras Geométricas Para Ver Su Forma Su Tamaño ¿No es cierto? Forma Su Textura Su Tamaño Muy Bien Mis También Podemos Trabajar De repente Con Que Hay Historias Y Después Preguntarles Qué Han Comprendido Por supuesto Mis Jugando Con Las Adivinanzas Con Las Cuentas También Mis Jugando Con Las Adivinanzas Con Las Cuentas Con Los Sorbetes Mis Pasando La Pita Con Los Sorbetes Por Adentro El Sorbete Pero Eso Más Que Todo Yo Lo Veo Eso Lo Veo Más En Motor No Es Como Armando Torres Mis Armando Torres También Lo Veo Cognitivo Perdón En Motor Mis Verónica Los Bits O Los Pictogramas Los Bits De 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 Vocales Ahí Está Como Una Memoria Visual No Es Cierto Y Los Pictogramas Las Lecturas Con Pictogramas Para Que Puedan Ellos Este Uno Va Diciendo La Lectura Y Ellos Ven Imagen Y Completan La Oración La Lectura Ajá Muy Bien Muy Bien Claro Que Sí Ajá Chicas Este No Se Confundan Porque Vales Están Confundiendo Miren Nosotros Estamos Poniendo Ejemplos O Estoy Poniendo Ejemplos Para Que Ustedes Puedan Diferenciar Porque Por Ahí Me Dijeron Torre De Vasos Por Ahí Me Dijeron Encertar Cañitas Entonces Eso Ustedes Se Ponen A Ver No Es Cognitivo Si No Es Motor ¿Por Qué? Porque El Niño Va A Trabajar Lo Que Está Utilizando Las Manos Estamos Hablando Acá De Lo Cognitivo De Lo Que El Niño Va A 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 Y Y Y Si Es Que También Lo Saben Usar Porque Los Ve También O sea Son Como Unas Cartillitas Donde Tú Al Niño Le Vas A Trabajar Que Tu Memoria Visual ¿Por Qué? Los Beats Pasan De La Siguiente Ok Los Beats Pasan A Hacer Juegos De La Siguiente Manera ¿No? A A A A Les Voy A Explicar A Ver Voy a Dejar De Voy a Dejar De Compartir Para Que Me Puedan Ver Voy a A Quitar El fondo Para Que Me Puedan Ver También Ya Vamos A Imaginarnos Que Estas Que Estos Son Beats Las Cartillas Tienen Una Medida Tienen Una Medida Y Tienen Este Un Tamaño Para Todos Porque Así Se Juegan Los Los Beats ¿No? Para Que Los Conocen Y Saben Como Es Entonces Vamos A Imaginarnos Este Que Estamos Haciendo Por Colores ¿No? Vamos A Imaginarnos Que Estos Son Beats Entonces Al Niño ¿Qué Se Le Muestra? Se Les Muestra Los Colores Pero En Una Forma Rápida Y Se Les Va Repitiendo ¿No? Por Este Negro ¿No? Amarillo Anaranjado Marrón ¿No? Entonces Yo con Este Niño Lo voy A ir Trabajando Todos Los Días En La Mañana Las Secuencias Entonces El Niño Al Momento En Que Tú Les Dices Chicos ¿Y Qué Vimos? Ellos Van A Decir Lo Van A Saber Ustedes Van A Tener Solamente De Pasar Rosado Verde Ellos Mismos Van A A A A A Identificar Igual Con Las Palabras También Lo Pueden Jugar Igual Con Las Palabras El Niño Lo Va A Poder Identificar Y Van A Saber El Orden Igual Eso Lo Pueden Hacer Con Palabras Con Imágenes También Cuando Estén Haciendo Con Las Consonantes Pueden Mostrar Los Las Iniciales No Es Cierto Manzana No Este Mandarina Melocotón Melón Micrófono Mono No Muela Entonces El Niño Va A Recordar Chicos ¿Qué Era Con La Má? Y Estén Van A Tal Tal Pero Los Se Pasan Rápido 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 No No Sino Que No Lo Puedo Ser Acá Que Se Pasa Rápido Se Pasa Rápido Ese Es El Juego De Los Pip Para Las Chicas Que No Sabían Muy bien Continúo Entonces Ya vimos Las Aportaciones Cognitivas Ahora Nos Toca A Aportaciones En 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 Lenguaje Es El Juego Contribuye A Estimular La La Adquisición Y El Desarrollo Del Lenguaje A Través De Las Dramatizaciones Cuentos Las Adivinanzas Y Otros Juegos Que Atienden A Las Características De Los Objetos Las Poesías Las Canciones Las Rimas Y Los Juegos Con Sonido Resultan Particularmente Relevantes Por ello El Juego Es Un Eje Central Para Fomentar El Lenguaje Expresivo Comprehensivo Y Gestual Ahí Entrarían Como Se Dice Como Que Los Pictogramas ¿No? Porque Ahí Al Niño Yo Le Puedo Ser Que Ellos Puedan Leer Con Pictogramas ¿No? Y Peor Aún Si Tienen Sonidos ¿No? Puede Ser ¿No? En la Granja De José Cuando Entré A la Granjita Me Encontré ¿Con Qué Animalito? Y Ahí Sale El Animalito Entonces Ellos Te van A Decir Con La Vaca Y La Vaca Hacía Un Sonido Como Y Te van A Decir Mu No Te van A Decir Mu Y De repente Seguí Pasando Por 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 Granjita Y Ahí Vi Al A La Ovejita ¿No? Al Pollito ¿No? Que Se Acercaba Que Se Acercaba O Pasaba Y ¿Cómo Hacía La Ovejita? Ellos Te van A Decir Me Entonces Ahí Los Niños Van A Jugar Con Los Sonidos ¿No? De Acá Chicas A Ver Tres Ejemplos Más De Aportaciones En El Lenguaje Señorita El Juego Simbólico Puede Ser Este Simón Este Simón Dice Simón Dice ¿Y cómo Jugaría Simón Dice? Porque De lo que Sepa Es Simón Dice Por ejemplo Es como Que si Yo les Digo ¿No? Simón Dice Que Les Tra Que Traigan Una Cartera Una Una Pelota Algo Así Sí De Esa Señorita También Simi Lo haríamos Con los Animalitos ¿No? Sí Claro Lo haríamos Con los Animalitos Ritmo Agogo También puede Ser Ritmo Agogo Diga Usted Su Nombre Por Ejemplo ¿No? Y Esa Sería Una Forma De Que Ellos Mismos Se Reconozcan Como Con Sus Nombres Claro O También Podríamos Decir Así Como Tú Dices Pero En Vocales También O sea Con Las Vocales Con Los Colores Definidad De Cosas Ajá Muy Bien Lisbeth Leendo Con Imágenes Perdón Con Imágenes La Lectura Con Imágenes Claro Pictogramas Por 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 El Después Pollito Podemos Dibujar Y Le Dijo Al Cangrejo También Hay Imágen Podría Ser Claro Sí A ver Guen También Podría Hacer Cajita De Sorpresa De Repente Meter Una Cajita Meter Por Ese Animal O Cualquier Tipo De Objeto De Fruta Y Comenzamos A Cantar Y De Cabra En Esta Cajita Y Van Sacando Y ¿Qué Será Esto? Por Ese La Manzana Muy Bien Los Niños También Comienzan A Vocalizar Las Palabras Y Aprender También No Muy Bien Miren Y aquí Esa Cajita Que nos Dice Sorpresa Chicas Ahí Podrían Agregar ¿Saben Qué? No De repente Si están En En Aula De Tres Años Podrían Agregarles Praxias Como Praxias Como Dijo Wendy Saco La Manzana ¿No? Entonces ¿Y cómo Hace La Manzana Cuando Yo Lo Como Crash 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 Ahí estoy Trabajando Praxia Con Los Niños Porque En La Edad De Casi De Dos Más Que Todo De Tres Ahí Se Sufre Con Bastantes Praxias Porque Hay Niños Que Todavía No No Producen O No Leen O No Hablan Correctamente Entonces Ahí Puedo Trabajar Las Praxias Y También Puede Ser El Sonido De Los Instrumentos O El Tambor Las Panderetas Pero Eso Sería Más Cognitivo Porque En El Sonido El Niño Va Escuchar Y Cuando Tú Le Pongas El Sonido El Niño Va Escuchar Después Cuando Tú Le Vuelvas A Poner Y Le Dígas Quién Tocó Te Van A Decir No La Trompeta La Pandereta Eso Yo Lo Llevaría Más A Cognitivo Mis Una Dramatización Sí Una Dramatización Los Títeres Mis Una Aportación Al Lenguaje También Mis Una Aportación Al Lenguaje También Podría Ser Después De Los Juegos De Los Sectores Preguntarle Al Niño Este Que Estuviste Jugando En Que Sector Estuviste ¿Qué Hiciste En Tu Sector Con Quién Jugaste Eso También Podría Ser Una Aportación En El Lenguaje Para Que Si El Niño Se Como Una Retro Alimentación Sí Algo Así Allá Ok Claro Claro Muy Bien Claro Me parece Muy Bien No Porque Yo Al Niño Como Que Ya Le Es Como Lo Que Yo Estoy Haciendo Con Ustedes Ahorita Yo Le Estoy Leyendo El Concepto Y Le Estoy Diciendo Que Me Den Ejemplos Para Que Para Para Que Ustedes Me Hagan Una Retroalimentación De Lo Que Ustedes Están Aprendiendo No Sí Está Bien Me 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 Muy Bien Muy Bien Las Trabalenguas Mis Las Trabalenguas Que Los Niños Hay Que Trabajar Bastante Trabalenguas Con Los Niños No Las Adivinanzas También Podría Ser Las Adivinanzas Sí Claro No Porque Al Niño Tiene Que Repetirlo Pero Así Rápido No Sí Mi Rimas Rimas Mi Sería También Rimas 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 También Se Podría Hacer Así En Adivinanzas Creo Que Adivinanzas Creo Que Sería Más Cognitivo Porque Tendrían Que Adivinar Qué Es Cierto Qué Es No Yo Lo Llevaría Más A Cognitivo Mira Trabalenguas Sí Las Trabalenguas Sí Las Trabalenguas Sí Las Rimas También Pero Las Adivinanzas Lo Llevaría Al Cognitivo No Porque Tú Le Estás Como Que Diciendo No Este Algo Que Ellos Van A Descubrir No Ahorita No Se Me Viene Ninguna Adivinanza A la Cabeza Pero Ellos Tú Le Vas A Decir Una Adivinanza No Entonces Tú Que Le Preguntas Al Final Porque Cada Adivinanza Se Le Hace Una Pregunta Entonces ¿Quién Es No Entonces Ellos Van A A Pensar No Y Te Van A Decir ¿Qué Es Entonces Lo Llevaría Masa Cognitiva Muy Bien Seguimos Chicas Aportaciones En Lo Social El Niño Puede Jugar Solo Con Sus Juegos Pero Cuando Algún Compañero Participa En Sus Actividades En La Ocasión De Compartir Y De Tener En Cuenta A Los Otros De Relacionarse Les Permite En Definitiva Comunicarse El Juego Es Un Potente Instrumento Que Facilita Su Desarrollo Social En Cuanto Que Se Aprenden La La Reciprocidad Dar Y Recibir Y La Empatía En El Juego Simbólico El Principio Las Representaciones Se Centran En La Vida Más Cercana De Los Niños El Uso De Las Cosas La Casa Los Roles Familiares Para Luego Centrarse En La Representación De Situaciones Más Alejadas De Su Vida Habitual Representar Diferentes Profesiones O Dar Vida O Personajes De Ficción Miren No No Entonces En las Aportaciones En lo Social Se Van A Preocupar Más ¿Por qué? Por Lo Que Pasa En Casa En El Entorno Familiar Cierto ¿Cómo Que? A ver Tres Ejemplos De Aportaciones En Lo Social Jugar Jugar Las Escondidas Jugar Las Escondidas Escondidas Jugar Las De repente Con Música Y cuando Pare La Música Grupo De Tres ¿No? Y abrazo ¿No? En ese grupo Se abrazan Y así Socialmente El niño Comienza a Socializar Ah Muy bien Hacerlos Que participen En una Danza Grupal En una Danza Ok Claro Porque en la Danza Tienen como Que Formar Parejas ¿No? Sí Ok Me gusta Mis En el En el Juego Del Sector Del Hogar Donde Comparten Puedan A Servir Uno Al Otro A Apurarse Entre Ellos Ok 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 Mis También En lo Social Podría Ser Donde Ahí Los Niños Esto Donde Ellos Donde Comparten ¿No? Entre Amigos Van A Elegir El Juego Lo Que Les Va A Gustar ¿No? Por Elegir En Niñas Podría Hacer Esto A Jugar A La Cocinita Donde Van A Preparar Una Comida Van A Cocinar Y Van A Compartir Ok Sí 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 Están Compartiendo En conjunto Y a veces Se la antoja A los amigos ven y dicen Uy mira ha traído torta O ha traído O ha traído No sé Fresa O ha traído Este Mandarina Entonces Yo te doy una Mandarina Tú me invitas Una Fresa ¿No? Y entonces Comienzan el Intercambio Sí Ok Vime Amelia Buenas noches Mis Este Lo juego de fútbol De los niños Vole De las niñas También Ah Ok Ok También Claro Claro En el juego del vole Porque ahí tienen que armar su equipo ¿No es cierto? Tienen que trabajar en equipo En el fútbol también Tienen que trabajar en equipo Ajá Muy bien Amelia Mis También sería bailar en rondas Por ejemplo El arroz con leche Agarrándose las manitos Ajá Ok 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 Pero como que Sí ¿No? Como que el arroz con leche Ya no sé ¿Ustedes lo cantan El arroz con leche Chicas? No Ya no es muy común Ya no Ya no Ya no ¿No? Ya estamos Ya Ya estoy vieja Chicas Nada Esta señorita Mis Todavía Hay unas canciones Con el tono Del arroz con leche Pero ya no arroz con leche Sino otras Otras canciones Claro Otras cosas ¿No? Es que justo cuando dijiste El arroz con leche Claro En esos tiempos Se jugaba el arroz con leche ¿No? Cuando cantaban Arroz con leche Me quiero casar Sí ¿No? Yo jugaba Mis Sí Sí Porque era bonito Era bonito jugar Ajá En ronda con tus amiguitos Ajá Así es No miren Claro Ya no jugaríamos Ya no jugaríamos un arroz con leche ¿No? Pero Creo que Que se puede jugar En lo que es psicomotricidad He visto Que juegan Por ejemplo Que forman una ronda ¿No? Y que dice Hay como que un gato ¿No? El gato que va afuera Un niño que es un gato ¿No? Y los niños que están en círculo Son los ratones Entonces El ratón Que por ejemplo No un nombre Que X Que le dicen Entonces el niño Tiene que salir de la casita O sea delar De la Del círculo Y tiene que correr Todo alrededor del niño Todo el círculo Que han hecho ¿No? Y llegar Cuando de una vuelta Tiene que llegar Por donde salió ¿No? Y entrar El niño tiene que entrar ¿No? Y los niños tienen como que Abrazarlos ¿No? Donde el gato En este caso No puede entrar Algo así También he visto Como algunos profesores Que juegan Y eso a los niños Les encanta Muy bien Aportaciones en lo emocional En el juego El niño domina Una realidad Decide La vida De los personajes Lo que hacen Durante ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Y quién está implicado? Además Les presta Sus sentimientos Y emociones La expresión De sí mismo O por otra parte El equilibrio emocional Que se consigue Con el juego Es un estado Placentero Pero siempre Se detiene A buscar Los juegos Los juegos De representación De escenas De escenas De la vida Cotidiana De reproducción De cuentos Y de situaciones Imaginales Implican La reconstrucción Y puesta En escena De los conocimientos Que ya se tienen No Entonces Podríamos Podríamos decir Podríamos decir No Que si de repente Pues El niño Con esfuerzo Armó Su torre A veces ¿Qué pasa? No te dicen Mira Mis Me salió Mi torre Y a veces Tú estás Ocupada O estás haciendo Una cosa Y tú es como tú Ah ok ok Y sigues Y el niño Como que ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué? Porque espero Que de repente Pues la mis Le diga Ay muy bien Lo hiciste muy bien Mira que tú Podiste ¿No? Y eso es lo que veo En el caso Del rompecabezas A veces Les cuesta Y a veces Lo arman Y cuando lo arman Uy Hacen una fiesta ¿No? Porque dicen Lo armé Lo armé Lo armé Y se emocionan Y todo lo demás ¿No? Tres ejemplos A ver Chica De aportaciones En lo emocional Amelia Mis Este Lo que yo he visto Es que cuando A veces Los niños Juegan con sus muñecos Prácticamente A veces Le dan vida A los muñecos Por decir Si el niño Está triste Hace que Con los muñecos Hablen Y dice Lo que ellos Sienten Al momento Le hacen hablar A los muñecos O a los títeres Le hacen hablar Y ellos mismos Hacen su escena O sea Hacen una conversación Así Si están felices También lo expresan A los muñecos Prácticamente Le dan vida Y entre ellos Están hablando Con los muñecos Es lo que he visto Muy bien A ver Geraldine Yo he visto Cuando Hacemos grupos Y damos Las rompecabezas Y ponemos La imagen En la pizarra Y formamos Un grupo de tres Y le decimos A ver El primero que gana En armar Este Tiene un premio Y ellos emocionados Arman Ya pásame la pieza Pásame eso Sí, sí Terminamos Terminamos Comienzan a saltar Emocionados Y se le ve La alegría Y el compañerismo Ajá Claro que sí Muy bien ¿No? Y más Cuando juegan En equipo ¿No? Muy bien A ver Merlinda Mis También Otro es Que a veces Nos has Pedir ayuda En las situaciones Los niños Pierden Algunos De sus juguetes O a veces Algunos De sus animalitos Como un perrito Un gatito Se enferma Parecen Momentos De tristeza Piensan Que se va a morir Algo así Mis Sí Sí ¿No? Sí Sí Es verdad Muy aparte De la risa Es verdad ¿No? Y no solamente Para los niños Sino también Para nosotros ¿No? Sí Hasta a mí me pasa De eso Cuando se muere Mi perrito Claro Por supuesto Porque es Prácticamente Tú los has criado Tú los has tenido Y Y son Este Son animalitos Son seres vivos Muy bien A ver Elizabeth Mis También cuando Hacemos concurso De dibujos ¿No? Los pequeños Semeran Este Para hacer un dibujo ¿No? Querer ser el mejor dibujo Y ganar al compañerito ¿No? Se ve ¿No? No Yo voy a hacer el mejor dibujo Dicen Se pone a pintarlo Lo colorean ¿No? Es bonito Que ellos creen Que el mío es mejor Que el tuyo ¿No? Entonces Ahí se ve la emoción La alegría De los pequeños También Sí Sí Así es O están en esa competencia De que no El mío va a ganar El mío más bonito El mío este El mío el otro Ajá Así es Así es ¿No? Y qué pasa Que cuando la misma Dice ¿Quién ganó? ¿Y cómo se pone el niño Que pues Que perdió ¿No? En este caso Triste Se pone muy triste ¿No? Porque él Él quiere ganar ¿No? Quiere que sea el mejor Entonces está triste No Porque el mío No ganó ¿No? O sea Porque el tuyo sí Y se pone triste A veces lloran ¿No? Sí Las emociones Y reacciones De por supuesto Claro Y también hay un Que lo motiva ¿No? Va al otro grupo Y le dice Pero amigo Solo es un juego Mañana No te preocupes Comenzan ellos Este Animarse A veces Entre ellos Ajá Ese es verdad Ese es verdad Mis también Otra emoción Es de que Cuando el niño Pierde Algunos Bueno Yo he visto Un niño En una crisis infantil De que En lugar de ponerse A llorar Se enfureció Y comenzó A tirar las cosas De verdad Y de la primera vez Que veía Un niño O sea Que en lugar De llorar De tristeza Se enfureció Y no quería Saber nada De cólera De cólera Sí Sí Pero ese más que Todo lo que tú me dices Nancy Es como que Un barrinche ¿No? Se podría decir Ajá Mis Pero también También podría ser Una De O sea Una Como Frustración Que Deberí Debe sentir El niño De no haber ganado O sea Yo lo vi Como Una forma De De desahogarse ¿No? De no De no haber ganado Ajá Eh Eh A ver Claro Podría ser Pero hay Hay papás Que les enseña A los niños A ser competitivos Desde chiquitos Entonces Están con eso De que Porque yo no gané Yo no gané Y lo expulsan Así Es su manera De desahogarse ¿No? Su manera De expulsar Los sentimientos Que tienen Sí Podría ser Ajá Ah Uy Chicas Ahorita Recién Estoy revisando Pero No entiendo ¿Por qué me han dicho No mis No mis Eh ¿Por qué me han puesto No mis No mis No entiendo Chicas Lady O Marilyn ¿Por qué me han puesto No mis No mis Eso fue cuando Preguntó Del Del juego El arroz con leche Ah Ya Ok Pensé que era De otra cosa Dicía ¿Por qué me han dicho No mis Ah ya Ok 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 Pero chicas Los juegos Los juegos Antiguos Son como juegos Que ustedes Pueden volver A tocarlo Pero cambiándolo Este De repente El juego En la estrategia Que podría ser También Mis Pero yo pienso Pero yo pienso Que esos juegos Este No deberían pasar De moda Eh Le cuento Que Ese día La maestra Con quien trabajo Este Celebró el día Del abuelito E invitó A los abuelitos De los niños Y les hizo recordar Pues los juegos Que ellos jugaban Y los abuelitos Dijeron que jugaban Al arroz con leche Este Al lobo Y jugaron Junto con los niños Y de verdad Que los niños Se divirtieron Se divirtieron Bastante Son niños De tres añitos Y felices Ellos Eran los más felices De estar De jugar El arroz con leche Al lobo Y sí O sea Pienso yo Que no deberían Pasar de moda Sino que ya Se ha dejado De jugar Esos juegos Sí Yo también Jugar Esos juegos Chicas Ay Qué vergüenza Pone el abuelito Bonito Sí Yo hasta ahora Juego con mis pequeños Incluso juego En la pata gente La pata gente Sí Yo les hago jugar Esos juegos Tradicionales Y ellos se divierten La salta soga Y bueno Ellos Felices Y a veces me dicen Mamá Hay que jugar Y no quieren parar Quieren seguir Seguir Pero le digo Ya terminó el juego Porque también tengo que hacer Y ellos dicen Mamá Pero tú debes dejar Todo un día Para nosotros Y bueno Con mis pequeños Los momentos Que no puede Hay que pasarlo ¿No? Bonito Sí Claro Por supuesto Como dicen Como recordar Es volver a vivir Claro Claro que sí El juego del mundo ¿No? Que tienen que tirar El juego del mundo El juego del mundo Ajá El jazz También mis El jazz El jazz Sí Había uno Que se me ha ido De la cabeza Pero era este Que los niños Se sentaban Y Y se agarraban Este Entre ellos ¿No? Y venían San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel Ajá Sí Claro Hay otro El matatiro Bueno Mi mamá Cuando viene Y pasa tiempo Con sus nietos Se pone a jugar Todos los juegos Tradicionales Se reúnen Los domingos Y ellos Están felices Se van al parque Y bueno Nosotros también ¿No? Nos involucramos ahí Y de verdad Que Ellos se divierten ¿No? Y mi mamá dice ¿Cómo? Yo jugaba con ustedes Y ustedes no pueden jugar Lo que pasa Mamá le digo Que ahora ya no se juegan Esos juegos Pero es Muy bonito ¿No? Y de verdad Que mi mamá Los lleva Y ellos Mamá no te vayas Mamá mechita No te vayas Y le dicen Sí 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 Y Sí Sí todo yo les enseño ahí como que cuenta. Si cae en el uno, si cae en el dos, entonces ellos ¿qué hacen? Dibuja las cantidades. Ponen las cantidades ¿no? Y saltan, pero ya saben que no tiene que tocar en el número. Yo le estoy metiendo algo de matemáticas también. Las ollitas y la cebollita. Así. Uy, ese juego no lo sé. Ni las ollitas ni la cebollita. ¿Cómo es ese juego, Luz? Ah, su agua y cemento. Uy, no, tampoco lo sé. ¿Cómo es ese juego? No, no lo sé. Es parecido a chapa chapa. Entonces uno, digamos, es ahí el cemento. Tiene que perseguir a todos y lo va convirtiendo en cemento. Y hay otro que va liberando a los demás, que es el agua. Ah, ah, miren. Ah, miren, entonces hay más juegos que no conocía. Los trompos, ah, los trompos. Pero ahí en los trompos sabía como que me da miedo, chicas, porque veía a los chicos cuando tiraban y esa punta tenía y a veces lo tiraban así, fuaja en alto. Y yo, ah, y me ponía nerviosa porque decía, ay, ahorita le va a caer en el ojo. Pero no, no, no. Al encantado, la sortijita, no, no. No lo he escuchado. Los siete pecados, sí, los siete pecados, sí. El quechi, ¿qué quechi? ¿De qué? ¿De golpe quechi? Bata, a su bacho. Calabaza, calabaza, todos a su cara. Ah, a su. A mí también hay otro juego, sube, sube, sube a mi moto más allá, te voto, ¿no, pues? Hay un juego también. Sí, mis, sube, súbete en mi moto más allá, te voto. Es un juego bien bonito. Ah, sí, porque más allá te votan. Ah, es un juego, mis. Es la violoncita, el molinito, wow. Asun. Sí, hay un montón de juegos, chicas. ¿No? Y qué bueno, ¿no? Muy bien, chicas. Ah, la gallinita ciega. Sí, la gallinita ciega. Sí, claro que sí, recordar es volver a vivir y esos juegos, ¿no? Miren. Estoy haciendo recordar. en la gallinita ciega, ahí ven todas las emociones. Sí, hay todas las emociones. Sí. Sí, ¿no? la liga, la liga, sí. Sí, había un juego de la correa también, pero eso sí ya era, era malo, o sea, tenían que esconder la correa y quien la encontré daba correa. ¿no? Ay, no, qué nervios, no. Qué miedo. Muy bien, chicas. Ah, con las chipitas, ah, con las chipitas. Sí, con las chipitas. quien la jugaba con las chipitas, ¿no? Yo ganaba, a mí, jugando. Tenía bastante en colección, mis. Ay, el rompo, Ay, sí, el rompo. Me da por miedo, el rompo. Sí, 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 hay un montón de juegos, ¿no? Miren, qué bonito, mira, les echo recordar, ¿ya ves? Muy bien, chicas, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, porque ya la hora nos ha ganado, en la siguiente clase terminamos este, y continuamos el PPT, chicas, que nos hemos quedado ahí. Muy bien, chicas. Ah, que pase el rey, sí. Muchas gracias, chicas. No, buenas noches. Con todos, chicas. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.